Esta casita de madera que está colindando con la carretera y que se encuentra muy cerca del río, pertenece a Mayela Méndez, una mujer de escasos recursos que vive junto a dos de sus hijos. La vivienda está en muy mal estado, no tienen muebles y viven a como pueden. Además carecen de agua potable, pues para la prevista tienen que pagar dinero y no lo tienen. Ella reside en San Pablo León Cortés, pero tuvo que venirse a Pérez Celedón para estar cerca de su hija, quien sufre al parecer violencia doméstica en su hogar. Por esa razón a veces está con su hija y sus nietas en esta misma casa. Mayela tiene esta propiedad, pero en este lugar ella tiene esta casita, pero no puede realizar ninguna solicitud para obtener un bono de vivienda, debido a que es un lugar prácticamente inhabitable. De ahí a mí me da mucho miedo, la verdad, porque yo nunca había vivido así tan cerca de un río, pero bien, que sea lo que Dios quiera. Pero sí me da mucho miedo porque la casita está guindando, el cuartico mío ese está guindando y cuando se crece, se crece demasiado, llega casi hasta ahí al palo, verdad, en el río, entonces me da miedillo. Esta jefa de hogar afirma que fue a Limas para solicitar ayuda, pero la fecha no la visitan. Además que fue a la municipalidad con el fin de que fuera incluida en el proyecto de Arizona, pero que le indicaron que ya no se puede. Sí, pero no cierran las puertas porque a uno pobre y cuando uno es solito y no tiene con quién, verdad, lo respalde, a uno le cierran las puertas en toda parte, es muy triste, sí. ¿A dónde ha ido? A Limas, tienen tres meses de venirme a visitar y no han venido. Le he dicho a personas que pueden, verdad, como hablar por uno y no ellos. Aquí, la municipalidad fuimos y nos cerraron la puerta también. El caso de Doña Mayela lo dio a conocer Manuel Castro, pastor de la Casa de Oración Dios con Nosotros. Hemos desapercibido personas como Doña Mayela, viviendo en una situación tan precaria, prácticamente en una pendiente de un río, porque aquí ni siquiera las bases son firmes, son árboles corrientes que se pueden pudrir e ir a dar al río. En una crecida de este río no hay terreno, sino lo que hay son pedregales donde la piedra puede rodarse y llevarse la casita a ella. Por este caso, SNS Unnotizas conversó con el presidente municipal David Araya, quien indicó que en el caso del proyecto Arizona ya están todos los beneficiarios de los terrenos. Sin embargo, dijo que la jefa de hogar podría coordinarse con algunas instituciones para brindarle alguna ayuda. Creo que la señora, en el caso puntual, podríamos tratar de conseguirle alguna opción, o sea, no solamente mediante la municipalidad, sino estamos hablando que hay instituciones como el Bambi, como el INBU, como el Ministerio de Vivienda, que dan lotes con casa vía artículo 59, o sea, sin pagar. Si el caso de la señora es un caso grave, preocupante, creo que lo primero que tendríamos que hacer es tratar de poner a nombre la municipalidad del Ote, o donárselo al Estado, para luego tratar de incluirlo en algún proyecto habitacional para personas de escasos recursos. Si desean comunicarse con el pastor, para colaborar pueden llamar al número telefónico 8763-5098.